No había más gasolineras Ni carteles de ningún taller Nos fiamos de cualquiera Nos dijeron que era por aquí y no era Al principio hacía gracia Luego nos cambió la cara Pues de pronto oscureció Congelando las miradas Recordar Te fijaste el evangelio Y rezaste por tu salvación El desierto estaba serio Y al Señor se le torció un renglón Te fiaste de cualquiera Nos dijeron que era por aquí y no era Nos dijeron que era por aquí y no era Ni tus hijos llorarán Y no habrás dejado huella Ni en los mapas del amor Ni luchando por tu estrella Te avisé Coja fuerte Las riendas Tú lanzabas Tú lanzabas al aire Monedas Te envaló Y tus pies cruzarán Puertas Tú lanzabas al aire De monedas De monedas Nos dijeron que era por aquí y no era Nos dijeron que era por aquí y no era Nos dijeron que era por aquí y no era Nos dijeron que era por aquí y no era No era por aquí y no era Qué símbolo Éxito Eres